¿Quiénes están aquí en nuestro diario? ¿Usted? Periódico, canales abiertos, ya va. Sí. ¿Ok? Bueno, muchas gracias por venir a la conferencia de prensa, otra conferencia de prensa. Y bueno, estamos acá porque estamos presentando un memorial. El memorial, después de escuchar las declaraciones del magistrado Rojas, en donde él dice que el Tribunal Supremo Electoral, públicamente, no puede conocer nuestro caso porque existen todavía, por resolverse, amparos en las cortes. Y bueno, el memorial lo que dice es que eso no es cierto, eso es falso. Es más, ellos lo acaban de hacer con el señor Valdizón, acaban de conocer y habían amparos metidos por recursos en contra de su candidatura. Ellos obtuvieron nuevas pruebas y enmendaron el proceso, lo cual, eso queda en evidencia. Otra cosa también, que no pueden dejar de conocer nuestro tema. Y aquí viene el ministro. Magistrados. Magistrados. Miren. No se pueden hacer los locos. No pueden hacerse los locos. Yo sé que están bajo muchísima presión. Bajo muchísima presión de ese pacto de corrupto, de ese sistema. Solo Dios sabe que exista detrás de esa presión. Pero estoy seguro que es mucha. Y la verdad es que por algo es que no han querido conocer y están queriendo pasar esto y pasar esto porque no tienen cómo decir que no. Porque legalmente ya no hay posibilidad. Están las pruebas físicas del registro de las campañas anticipadas que ustedes mismos dijeron que nunca hice. No hay excusa, no hay excusa para la cual no nos den nuestras credenciales. Entonces no pueden dejar de conocerlo. Exigimos que lo conozcan y si quieren decir ilegalmente que no, tengan los pantalones y digan que no. Díganle a un millón de votantes hoy que votarían por Roberto Arzú que no les van a dar su derecho de elegir. Díganselo, no hay problema. Díganle a los guatemaltecos que a ustedes por sus compromisos o presiones no están dispuestos o están dispuestos a actuar ilegalmente en Guatemala. Ahora, si tanto es el problema, porque también existen magistrados o magistradas, magistrada, que ha dicho públicamente, que ha dicho públicamente en todos lados que tienen una preferencia electoral. Imagínense ustedes. Y que dice que no puede dejar que yo corra porque entonces yo le voy a ganar a Suri Ríos. Y entonces ella es a favor de esa candidata y entonces no me puede dejar correr. Pues bueno, pues si eso es así y decirle a los magistrados si tanta presión tienen. iníbanse, iníbanse, iníbanse de conocer nuestro caso y dejen que los suplentes hagan lo correcto. No hay posibilidad alguna. Todos los guatemaltecos los están viendo. Toda la comunidad internacional los están viendo. Todos los medios de comunicación los están viendo. y no tienen excusa, posibilidad alguna, de negarnos, darnos nuestras credencias. Acá estoy. Estoy públicamente pidiéndoles una audiencia personal como la que ya obtuve con ellos hace el viernes pasado. Quiero que nos inviten con los medios a hablar con ellos en persona. y que todos los guatemaltecos escuchen lo que yo les voy a decir y que todos los guatemaltecos escuchen lo que ellos pueden decir de vuelta. No se pueden seguir escondiendo detrás de esos compromisos o esas presiones. No pueden. Eso ya no existe. No existe. Si están dispuestos de actuar ilegalmente, tengan los pantalones y háganlo. Pero aquí, los locos no se van a poder seguir haciendo con nosotros. Van a tener que dar la cara. Para bien o para mal. Si quieren decir que no, digan que no. Tengan los pantalones y digan. Y justifiquen la razón. Que no la tienen. Porque ya lo hubieran dicho. Hace 72 horas ya lo hubieran dicho. Si lo de Manuel Malmizón lo hicieron en 24 horas. ¿Por qué tanto tiempo acá? Y sí, la campaña ya arrancó. Arrancó y nosotros también. Pero esa incertidumbre no es correcta y no es justa para los guatemaltecos. Y así como pedimos que lo hagan con nosotros, pedimos que lo hagan con Telma Cabrera, pedimos que lo hagan con Hermón Lulet, que resuelvan los temas como hicieron con el doctor Arredondo, como hicieron con Manuel Balmizón. Así tienen que resolverlo. Los temas electorales se resuelven de inmediato. No es que hoy no tuvimos tiempo. ¿Cómo así? ¿Y ellos están aquí trabajando con el dinero de todos los guatemaltecos para que hagan su trabajo? ¿Quieren decir que no? Digan. Dele, pues. Sin duda será ilegal. Y sin duda se desenmascararán que ellos, sus compromisos de haber llegado a ese puesto, fue para que hicieran lo que ese pacto de corruptos para ese sistema. Y esas presiones hagan lo que ellos digan y no lo correcto. Muchas gracias. Es decir que a través de este nombre lo que se busca es que se va ya en definitiva la situación. Bueno, es que lo otro está en su curso en las cortes, pero en el momento que ellos digan aquí están sus credenciales, esos amparos quedan sin vigencia. Ya no tienen razón de existir. Entonces en ellos está que esto cabe ya. No tienen razón, ya no tienen forma. El registrador ya hizo lo correcto. El registrador ya dijo, no, perdón, me equivoqué, no tenía la información en ese momento. Cuando mandé la información, aquí está pagada la multa y se las envió a ellos. Que era la razón por la cual nos estaban diciendo que no podíamos participar porque había una multa que ya se aclaró que no es así. Dos, que campaña anticipada ya salió el registrador y la presidenta del Tribunal Supremo Electoral a decir que no pueden hacer desinscripciones porque nosotros estamos inscritos, que no pueden haber desinscripciones después de la convocatoria, que solo pueden haber multa a partidos. Lo cual han hecho, les pusieron multa a partidos políticos que empezaron con campañas de verdad poniendo en postes y un montón de cosas. IBA, no sé qué otros partidos. Es más, ahorita acaban de decir ellos en su comunidad comunicado ayer que ellos van a resolver rápido lo de un partido en poder. Y porque el de ellos sí, el nuestro no lo van a resolver. Lo que dijo el magistrado Rojas es falso. Mil abogados de renombre le corrigieron la plana al licenciado Rojas. Y como les digo, no es un tema de choque, ni vengo en plan de pleito. Simplemente ya hagan lo correcto. Y si están bajo presiones y denuncias y, perdón, y chantajes o extorsiones o compromisos, o iníbanse, o tengan realmente los pantalones y salgan a decirlo, eso va a hacer que cambie vuestra vida. Si salen a evidenciar lo que les están haciendo. Gracias, Manuel. ¿Una pregunta más? Bueno, muchas gracias. Muy amables. Gracias por haber venido. Y aquí estaremos. No nos vamos a mover de aquí. Aquí nos vamos a quedar. Hasta que nos den las credenciales o nos digan que no y queremos ver la razón. Pero aquí nos quedamos. Muchas gracias.